Así se quedaron con la salida de Adolfo, ahí está, mire, uy, papá, ahí usted puede ver la salida, mire, ya no pudo Adolfo, y así se quedaron de sorprendidos. Adolfo, ahí usted puede ver cómo Adolfo se sacrificó por el equipo, ¿por qué le digo sacrificó? Porque él es fuerte, él es buen competidor, pero por andar salvando a Wilda, ya que él era el capitán y él y a Wilda quedaron en empate, por lo tanto, él tenía que decidir quién iba a la eliminación. Y él quizás se sentía capaz, porque claro, él es capaz, pero allí en el juego individual, allí en la presión, ya todo es muy diferente, los nervios, el juego, la mente, qué sé yo, le juega en contra. Y en esta ocasión, él por salvar a su amiga, que la amiga ni lloró cuando él se fue, yo no la vi llorar, no sé usted, ella va a llorar el día de hoy, allá que como que ya le dijeron, oye, pues ni lloraste cuando se fue, entonces hoy va a soltar en llanto, pero ya es tarde. Pero déjeme decirle que el día de ayer ella es bien tranquila, se fue y ella no lloró, ya mejor Monse, ya mejor otros lloraron, le dolió la salida de Alfonso, Alonso, ya no sé ni cómo se llama, y no ella. Y qué pasó, que a Tiburón le puede pasar la misma jugada que les está pasando a Pantera, ¿por qué? Porque él se sentía bien fuerte que podía eliminar a una Angélica y Alba, él y Huaca regresar y eliminar a Angélica, cuando sembraron la estaca y se sentaron en ella. ¿Por qué? Porque fue uno de los fuertes los que salió, por andar protegiendo al más débil, porque a Huilda es la más débil, sí o sí, ella es la más débil. En el Tiburón, Cristina es la mejor competidora y la que va en punto más alto de todas las mujeres, Pantera y Tiburón. Esa es cosa que a la vikinga no le gusta, le tiene envidia y por eso es que la molesta tanto. Y la está poniendo en contra. Entonces, va a haber un momento en que tanto que mandan a Cristina, como decía mi abuelita, tanto ir al cántaro al agua, que al final revienta y se explota, pues, se sale el agua. Le va a pasar eso mismo a Cristina, va a haber una eliminación donde Cristina, yo creo que se va a cansar, se va a dejar vencer y va a decir hasta aquí llegué la Cristina, se va a ir a su casa y se les va a ir la ficha clave para los puntos. Entonces, se van a quedar sin una Cristina por andar protegiendo a Natalia, que solo lo que hace Natalia es gritar, andar en chisme, andar con la bandera falsa del feminismo y que yo creo que ella no sabe ni qué es eso, qué significa eso, porque yo la vi en Survivor y allí peleaba con las mujeres. La vi en casa de los famosos y peleaba con las mujeres. La veo aquí y dale con Cristina. Entonces, yo creo que eso no es ser feminismo. Una cosa es serlo y otra cosa es querer o soñar que uno es, porque hay mucha la diferencia. Porque si ella fuera feminista, como ella lleva la bandera, ella cuidara a las mujeres, ella protegiera a Cristina. Yo, si fuera la vikinga, le dijeran, hey, 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 paren su tren y ya es justo que manden un hombre. Ya dejen de molestar a Cristina o mándenme a mí si quieren. Pero no, 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 ella se va para no ser nominada porque ella le HH y aparte de eso, no le gusta darse cuenta por Javi, por Javier, que Cristina es la que va más alto. Ella dijo ayer en la ceremonia de que a ella sus compañeros no la nominaban porque ella se llevaba bien con sus compañeros y que nunca a nadie le ha gritado. Pero yo he visto lo contrario. Yo no sé usted si lo ve, pero yo he visto cómo le gritó a Tony. Que Tony se le paró en ese momento, Tony le dijo, hey, hey, cálmate, a mí no me grites. Eso se lo dijo Tony. Cuando ella le gritó, le dijo, a mí no me grites. Pero anoche en la ceremonia, a Tony le faltaron lo que creo yo que le cuelgan. ¿Sabe por qué? Porque ella dijo, la vikinga dijo, yo nunca le grito a mis compañeros. Yo trato de contarles chistes, yo trato de llevarme bien con ellos y por eso no me nominan. No, 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 la onda no es esa. La onda es que no la nominan porque ella le está metiendo cizañas a sus compañeros para que vayan en contra de Cristina porque sabe que Cristina es fuerte y que Cristina va a regresar y así ella está protegida. Al faltar a Cristina, papá, se quedan sin el mejor, sin la mejor puntuación con los votos y cuando vaya vikinga a la eliminación, sale. Ahora, a Tony le faltaron los que le cuelgan. ¿Por qué? Porque cuando ella dijo, yo nunca le he gritado a ningún compañero, Tony se acobardó y no le recordó cuando a él sí le gritó. A él sí le gritó bien feo, a todos les ha gritado, pero el peor grito se lo ha llevado Tony. Y más sin embargo, él no dijo nada. Entonces yo creo que aquí los hombres están protegiendo a la vikinga porque yo creo que en el fondo como que le tienen un poquito de temor. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no le vaya a gritar como le grita a Cristina? Que cuando Cristina quiso defenderse, ella estaba que no dejaba hablar a Cristina. Qué falta de respeto la de esa. Cristina queriendo dar su punto de vista, queriendo hablar y ella lero, 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 para que uno no escuchara lo que Cristina decía. Y eso es típico de la vikinga porque en todos los realities así es ella. Cuando ya le van a tocar un tema de que en realidad es cierto, ella trata de apagar a puro grito, grito, grito a la persona que se está defendiendo y no es justo. Yo también siento que a la Cristina le faltó más empoderamiento para decirle un par de verdades bien puestas a la vikinga y decirle hasta aquí y ya no me andes gritando, ya no andes hablando a mis espaldas. Otra que le faltó valentía fue a la Viviana. ¿Por qué? Porque la Viviana es que es que Cristina me dijo, pero nunca aclaró cómo fueron bien las cosas. Donde Cristina pedía un espacio, no que se fuera del cuarto. Dile que necesito un espacio porque yo me siento mal y no la quiero ofender. No quiero que hayan palabras que después me pueda arrepentir. Pero llega la otra y le cuenta a su manera y entonces y la otra se aprovecha y empezó el chonguengue. Y la verdad de las cosas que qué mal se ve que como una mujer feminista ataque a una mujer. Las dos son mujeres, las dos tienen hijos, las dos tienen una familia, las dos son famosas. Por lo tanto, entre las dos deberían de cuidarse, respetarse, apoyarse y cuidar a Viviana, que es la más pequeña. Pero qué ejemplo le están dando a la más chiquita de ese reality. Ay, Dios mío bendito, qué barbaridad. Pero están atacando en los comentarios a la isla donde le están dando el 100% el apoyo a Cristina. Así es que, así de fácil, así de sencillo, salió Adolfo, Alonso, Adolfo eliminado. ¿Por qué? Porque Adolfo pensaba que él iba a regresar. Adolfo, Alba y Huaca son los tres más fuertes de ese grupo. Entonces, estaba una angélica. Ah, no, ha de haber dicho Alfonso, si yo mando a Huilda, obvio, a Huilda se va. Entonces, yo voy a proteger mi equipo, eso lo dijo él. Yo voy a proteger a mi equipo y voy a ir yo porque yo soy el capitán y el capitán tiene que cuidar a su equipo. Pero él lo hizo, protegió a Huilda pensando de que iba esta angélica, que es débil, entre comillas, porque en las pruebas individuales ha sido bien guerrera y ha regresado en varias ocasiones a Cuachuy. Y entonces, él sabía que Angélica iba a sacar a Huilda. Entonces, voy yo, dijo él. Porque así regresamos los tres y se va Angélica. Ay, papá, sembró el stack y se sentó en ella y fue él quien se fue para su casa. Así de fácil, así de sencillo. Por salvar a una débil, perdieron una ficha fuerte en el equipo. Y esto así le va a pasar a Tiburón. Van a perder una mujer que les está dando puntos, que ella les ayuda en los puntos, por una mujer gritona, berrinchuda, pleitista, falsa feminista y que no da puntos y que por su... se está ganando allí a los hombres de allí y se van a quedar ellos sin la ficha correcta. Pero cada cabeza es un mundo y bueno, pues ni qué se puede hacer, ¿verdad? Yo no sé cuál es el miedo que le tiene a Adrián de decirle unas dos que tres cositas a Viking y decirle, oye, ya te pasaste. Yo creo que sí, le estás poniendo mucha crema a tus tacos. Pero bueno, bueno, bueno. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Suscríbase, que es de gratis. Bendiciones.